Quiero cantar estos versos A todos los luchadores Los que se parten el alma Con llaves, golpes y topes A los que entregan su vida Con patadas y asombros Para triunfar en la lucha Hay que entrenar con amor Se necesitan agallas Y mucha preparación Ya cuando estés en combate Hay que mostrar el valor Hay que aplicar un candado Tal vez un tiramuzón La de acabar yo no falla Esa es la que aplico yo Gracias a la lucha libre Porque todo me lo ha ganado Muchos amigos y triunfos Y andar por muchos lados Algunos pierden la vida Otros quedan lastimados No quiero que me critiquen Porque esta es mi profesión Una cosa si les digo Que lo hago con mucho amor Si nuevamente en la lucha libre Si nuevamente naciera Sería otra vez lucha Hay que aplicar un candado Hay que aplicar un candado Encendieron las luces Este deporte es pasión Los luchadores ya listos Que comience la función ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!